Permítame presentarle el registrador de temperatura a Ibitemp 2D. Es la forma más sencilla de controlar a distancia la temperatura de su frigorífico, congelador, cámara frigorífica u otro equipo, sin instalación. ¿Conoce la tecnología NBiOT? Es una tecnología revolucionaria que permite a los sensores enviar sus datos a la nube, sin usar la red informática. El registrador se suministra con una tarjeta SIM. También se alimenta con una batería de larga duración que dura entre 2 y 10 años dependiendo de la utilización. La batería se puede sustituir. Se pueden conectar uno o dos sensores de temperatura al registrador de datos Ibitemp 2D. El rango de temperatura va de menos 55 a más 125 grados Celsius. Las sondas miden 2 metros. Cuando reciba su registrador Ibitemp, todo lo que tiene que hacer es colocar la sonda en el lugar deseado. Fijar el registrador, encenderlo y listo. En menos de 5 minutos está instalado. No puede ser más sencillo. En la nube Thermotrack WebServe, puede configurar los niveles de alarma y recibir alertas por correo electrónico, SMS, notificaciones cuando la temperatura esté fuera de rango. Así pues, si busca una solución rápida y fácil de instalar para controlar la temperatura de frigoríficos, congeladores o cualquier otro equipo, Ibitemp 2D es para usted. ¡Gracias! ¡Gracias!